¿Qué es la novela? ¿Qué es la novela? No se pierdan la coletilla final porque no tiene desperdicio. El otro día, posiblemente influido por el hastío y la angustia y las tenazas de escribir una novela o de perpetrarla yo solo, me puse a pensar qué tipo de novela podríamos escribir los dos. Y ayer se le ocurrió, si no el tipo, si el tema, un relato sobre la división azul española. De hecho, le estaba dando vueltas a tu vieja idea del equipo de fútbol y pensé que la división azul podría ser... Bueno, lo del equipo de fútbol no tengo ni idea de a qué se refiere, 30 años más tarde, pero a él se le quedaría algún comentario mío. Podría ser tratada como un equipo siniestro y esperpéntico, en donde además puede caler todo. El relato de época, el policiaco, el romántico, el de guerra, el de humor negro, etc. La empresa, por lo demás, no es regalada. Se tendría que recoger y leer y clasificar abundante información sobre las andanzas de la división azul. Bueno, entonces comienza a relatar todo lo que tendríamos que hacer, leer el diario de Rusia de Dionisio Vidruejo, que es para montarse, en fin. Ha conversado él ya con un viejo que estuvo allí, un viejo andaluz que estuvo en un cuartel de la Gestapo barriendo, en fin. No quiere que sea una crónica militar, si un laberinto o unas memorias apócrifas, y con uno o más hilos conductores, un amor, una fuga, un crimen, algo que bordea el pastiche y la picaresca. También unas maniobras militares vistas a través de un prisma delirante, una novela, en fin, que pueda ser leída incluso como una obra de teatro, una novela fiesta. Bueno, la idea le atrae y avisa de que si no la hacemos juntos, que él solo no la hará, que la dejaremos correr para más adelante. Bueno, dice, luego tendríamos que levantar el esqueleto de la novela, perfilar los personajes principales, delimitar el tiempo de la historia, inventar cuatro gags y un color. Un abrazo. Y luego viene el colofón y la coletilla de la que les hablaba antes. Es decir, dice, son las tres de la mañana. Es decir, me estaba escribiendo a las tres de la mañana. Escucho las cánticas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, y debo volver a mi abominable novela. Saludos. La abominable novela no es otra que el espíritu de la ciencia ficción. Luego, unos meses más tarde, sigue padeciendo los mismos síntomas de aversión de vida social que anunciaba en la carta anterior. Me dice, piensa en mi descargo que estoy mal, tanto física como mentalmente. Mis hormiguitas interiores me acercan al crack. No puedo ni debo ver a nadie. Estar con más de dos personas me aturde. Saca de mi interior al chac el destripador. Lo único que hago es escribir y preparar la cena para Carolina. Piensa, pues, que no es por falta de amistad o repentina extinción de esta por lo que tu amigo enmudece, sino por enfermedad y combate. En septiembre este round habrá acabado. O las musas terribles me noquean o paso al siguiente asalto. Hasta entonces o hasta octubre mejor no nos veremos. Sigo. En octubre, diez meses después de haber planteado la novela sobre la división, azul, vuelve a la carga. Él le llama nuestro proyecto. Pero ya se ve que de nuestro nada, ¿eh? He estado pensando en nuestro proyecto y creo que si no tienes inconveniente, que deberías ir acumulando desde ya poco a poco el material que vamos a utilizar. Lo haría yo mismo. De hecho, lo intenté hacer el otro día en la biblioteca, pero no encontré nada. Ten en cuenta que en cierto aspecto se llama una novela histórica y tendremos que trabajar con notas. Bueno, él va escribiendo lo que deberían ser los personajes, señoritos, otro tipo de personajes. Dice, necesitaremos información. Lo que llamaba antes del color local. Bueno, color local, mister. Dice, peor aún, color local no solo español, sino alemán, francés. Si me presionas, hasta ruso. Capítulos breves, por regla general. Y si no opinas lo contrario, a la manera de un carrusel de personaje en personaje hasta que volver a primero y vuelta a empezar. Bueno, escribo todo esto. Y hay más trozos, ¿eh? Para no hacerme pesado, no los leo, pero para que veáis un poco, vean ustedes, la complejidad y los planteamientos que hay que hacer, pues como cuando uno piensa que se puede hacer un proyecto entre dos, ¿no? Y entonces vamos viendo, pues, él tiene esta idea, bueno, la puedes modificar, hacer lo que sea, pero alguien tiene que empezar a poner sobre la mesa lo que habrá que hacer. Habla de libros, como vuelve a citar los cuadernos de Rusia de Dionisio Ridruejo, etc. Y luego en noviembre anuncia que hoy mañana pongo punto final a la pista de hielo. Posiblemente ese sea el detonante, la prucha que le viene de pronto para que iniciemos el proyecto de la división azul. Dice que por fin pone fin a la pista de hielo. Dice, te llegó mi carta, me urge que intercambiemos ideas sobre la novela. Sobre todo que lleguemos a la decisión irreversible de su escritura. ¿Cuánto tardemos a partir de entonces lo de menos? Lo importante es que ya existirá la voluntad de terminarla o no. Piénsalo bien y me lo dices. En caso de que te reafirmes, en el deseo de escribirla, insisto en que uno de los primeros cometidos sea el de reunir bibliografía. Y entonces me habla de nuevo de Ridruejo y una novela nueva que ha encontrado, o que dice, ha encontrado y leído la división 250, que era como se conocía en el organigrama de la Bermat, la división en azul. Dice, el libro es de Tomás Salvador, escritor, falangista y exdivisionario. Dice, si el lector controla el asco inicial, no está mal, incluso es hasta divertido. Bueno, espero sus noticias y sugerencias, etc. Luego hay comentarios en otra de las cartas, dos años más tarde, porque también estaríamos metidos en una cosa de escribir cuentos, de estos que digo que nos pasábamos los cuentos y uno reescribía los del otro. Entonces me comenta, es interesante para ver lo que él piensa para mandar un cuento a un concurso. Y dice, sobre este, se refiere a uno de los cuentos, dice, bueno, sí, pero premiable. Ya sabes que una cosa es el texto y otra el contexto, y otra, aún peor, los pretextos que ciñen cualquier concurso de marcas. Ay, ya se fueron las lides del ingenio, Toni, desengáñate, y campean en su lugar Doña Tibieza y Don Alarido. Bueno, que traducido quiere decir, lo que ha ocurado antes del cuarto párrafo o retírate. Esta es la impresión que él tiene de cómo hay que mandar los textos. Ya recordáis aquello de que los ojos del editor se deslicen como si fuera una cava de nieve y tal. Bueno, y ahora sí, habrán pasado otros seis años cuando en una carta de septiembre del 94 comenta cómo ha desarrollado los prolegómenos de la literatura nazi en América. Novela que en aquel momento, como he dicho antes, había titulado enciclopedia abreviada de la literatura nazi en América. Es esa novela que intentamos, yo intenté ir a rueda para decirlo de algún modo, pero que no me fue posible. Sus comentarios me parecen interesantes porque cuentan cómo ha desarrollado esos prolegómenos. Dice, mi novela avanza por el camino de la miseria, el más esforzado y noble. No digo que esté escribiendo cien años de soledad, pero sí un manual de pasiones y cosillas curiosas que me granjeará la paciente amistad de algún lejano y joven lector de mi lejana y joven América. Apenas acabe, daré comienzo a la redacción de la enciclopedia abreviada, que ruego a Dios no tenga más de 50 páginas. Lo haré, contigo o sin ti. Como decían esos boleros de burdel veracruzano. Ya tengo estructurados los capítulos, los precursores, los publicistas, los exquisitos, los rurales, los secretos, el comité secreto, los nuevos urbanos, etc. Y nombres de revistas entre los que te adelanto este par de joyas. La hermandad aria, órgano de los liatraferits de Sing Sing, y similares. Y boca hasta la muerte. Órgano de Tulio, el grasa lambeta, jefe y poeta de la hinchada de los muchachos del Boca Juniors. Y entonces les estoy diciendo que vaya inclan, me ilumine o nos ilumine. Besos. Bueno, no voy a leerles más cartas. Vale. Me escribí unas cuantas más a lo largo de nuestra relación, ¿eh? Pero en total, tóxito hay tres y, pero, como se trata de aspectos, más bien, que tienen interés personal, pues ahí ya ni las cito ni nada. Y claro, pues, llegamos al final. Por el camino, a ver, he intentado contarles mis impresiones sobre la escritura a cuatro manos, sobre las mil y una aventuras que pretendimos recorrer, Bolaño y yo, con un resultado ciertamente pobre en cuanto al porcentaje de proyectos que acabaron llegando a buen puerto, y hemos repasado sus propias cartas y postales de su puño y letra, esas ganas suyas por llevar a cabo proyectos en común. Claro que podíamos habernos ido deteniendo a examinar y analizar prácticamente cada una de las cartas. Pero además de escaso tiempo disponible, ocurre que mi intención no era tanto la del análisis como que ustedes entrevieran una época y unas circunstancias sin duda únicas, un poco por donde fueron los tiros en nuestro caso, y sobre todo que vislumbraran las dificultades de llevar a cabo una obra en común. No son exactamente unas instrucciones de uso, como ponía en el título de la charla, pero creo que es como si hubiésemos repasado la parte práctica de sus instrucciones, incluso de las dificultades que conlleva. Creo que tras escuchar lo que decía, pueden hacerse una buena idea de ello. Y de paso, una de las consecuencias que se me ocurren es que de algún modo también hemos asistido a un cierto retrato de la época, aquella en la que, como dice el tópico, éramos pobres pero felices con nuestros proyectos y a veces, déjenme precisar, con nuestros disparatados proyectos. Para acabar y después de leer distintas sugerencias sobre lo que ha significado Bolaño para la literatura, compartiré con ustedes la definición que Cristófer Domínguez-Michael hace en el Arcon de Roberto Bolaño, el prólogo que escribió para el Instituto de la Ciencia de la Ficción. Allí dice lo siguiente. La gran aportación de Bolaño a la literatura mundial fue variar la noción de futuro en la literatura moderna. No fue el único, pero en ello Bolaño fue ejemplar. Bueno, ahí tenemos todos algo a lo que darle vueltas. Esta idea de noción de futuro en la literatura moderna, pues bueno, signifique lo que signifique, en todo caso, ahí está. Mientras tanto, modestamente, a mí me gustaría pensar que toda esta aventura de proyectos en común, fracasados y no tanto, de los que vengo contándoles y que forman parte de nuestros inicios, y por lo tanto de los inicios de Bolaño como novelista y escritor, aportan, ni que sea un grano de arena, a ese cambio de la noción de futuro en la literatura moderna, de la que él, como dice Cristófer Domínguez-Michael, fue un caso ejemplar. Buenas tardes y gracias por su atención.